La influencer atraviesa un gran cambio en su vida personal. Victoria Federica sigue atravesando cambios en su vida personal y su carrera como influencer cada vez toma más fuerza y relevancia. Son muchas las marcas que ya han fichado a la hija de la infanta Elena como figura principal y su presencia en cada vez más demandada en eventos de moda. Las últimas informaciones sobre la nieta del rey Juan Carlos apuntaron a que había tomado la determinación de abandonar sus estudios en la prestigiosa Universidad de College for International Studies para dedicarse al 100% a su carrera de influencer de moda, algo que su padre, Jaime de Marichalar, ha. Pero la decisión de Victoria Federica sería muy cierta, y le ha ocasionado un gran disgusto a su madre, la infanta Elena. La distancia entre madre e hija está muy marcada y la presión mediática que sufre la joven ha ocasionado que Vic tenga que abandonar la residencia que comparte con su madre para mudarse junto a su abuela, la reina Sofía, en Zarzuela. A Victoria Federica no le importaría tener que enfrentarse a su propia madre en estos momentos con tal de ver crecer su carrera de moda. Ella está apuntando por lo más alto de las revistas, las pasarelas y los eventos sociales, una decisión que parece no tener vuelta atrás, y para la que contaría con el apoyo de su abuela, la reina Sofía. Semanas atrás, Victoria Federica enfrentó un delicado episodio de salud por el que tuvo que ser intervenida de emergencia. Afortunadamente la joven se ha recuperado satisfactoriamente y ha querido continuar a lleno con su carrera como influencer, que tantos frutos le ha traído en los últimos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.